Bueno, el Papa Francisco mandó un mensaje al Coloquio de Idea y dijo No se puede vivir de subsidios. El Papa Francisco, ¿eh? No se puede vivir de subsidios. Ahora les voy a hacer escuchar lo que dijo el Papa, el mensaje del Papa al Coloquio de Idea. 9 y 31. La sensación térmica en estos momentos... 18 grados, 4 décimas, la máxima para hoy, 22 grados. Bueno, estamos todos impresionados. El país está conmovido con esas 3 muertes que se produjeron en 13 horas en el conurbano bonaerense. Hoy me escribía un señor desde Salta. Me dice, en Salta, en las últimas 24 horas, 48 horas, mataron a 4 personas. O sea, no es solamente algo del conurbano bonaerense. La inseguridad está golpeando fuerte en todo el país. No por nada, 6 de cada 10 argentinos tienen como su principal preocupación la inseguridad. Porque el robo y los asesinatos están a la orden del día, todos los días. Porque los delincuentes en la República Argentina están envalentonados, envalentonados. Porque saben que no les va a pasar nada. Porque la orden del gobierno que ha bajado es... Nadie tiene que ir preso, hay que largar a todos. El año pasado, el año pasado, largaron a 4.500 delincuentes peligrosísimos. Entonces es una línea que baja desde la presidencia y la vicepresidencia de la República. Y claro, los delincuentes se envalentonan. Y salen de caño desde la mañana. Total, para ellos es un laburo. Es como usted que se rompe el lomo, se levanta a las 5 de la mañana para ir a una obra en construcción. O usted que está arriba del taxi y se levanta y trabaja 12 horas con el culo arriba del taxi. Usted sí labura. Ahora estos chorros hijos de puta se levantan a la mañana, agarran el chumbo, agarran el fierro, o agarran el cuchillo. Como lo hicieron los dos asesinos de Lucas. Y salen a laburar. Y en el laburo está robar y matar. Ese es el laburo de ellos. Ahora yo lo que digo es, los jueces también son responsables de la liberación de los delincuentes. Porque la policía detiene, detiene y detiene. Y los jueces y fiscales, los fiscales en la provincia de Buenos Aires, que son los que tienen la manija de la investigación en la provincia de Buenos Aires, y que son los que toman las decisiones de liberar o no, son los grandes responsables de que los delincuentes estén en libertad matando. porque entran a las 5, a ver, pongamos, los detienen a las 2 de la tarde. Bueno, a las 6 de la tarde ya están libres. Y estaban de caño, robando. Así no se puede vivir. La lapicera que tienen los jueces y fiscales se transforma en un arma y terminan siendo cómplices de los delincuentes. Esa lapicera también mata. La lapicera que liberó a los chorros que mataron a Lucas, por dar un ejemplo solamente, esa lapicera también mató. Porque el autor material de la muerte de Lucas, se llama Rivas de apellido, tiene 19 años, en marzo, solamente para dar dos ejemplos, ¿no? De los choreos de este pendejo hijo de puta, en marzo de este año ingresó detenido por robo y lo dejaron en libertad. En el mismo día lo dejaron en libertad. En el mismo día. Y el 26 de mayo del 21 de este año, el mismo que mató a Lucas, en el mismo día fue liberado, había entrado detenido por robo simple. Lo dejó libre la doctora Karina Gallo, una fiscal. Así no se puede. En serio. ¿Sabe qué? Yo personalmente le tengo más miedo al kirchnerismo que al coronavirus a esta altura de la vida. Porque el kirchnerismo es un virus que apaña a delincuentes, delincuentes que después terminan matando. Y muchos dicen, claro, la pena de muerte no existe en la República Argentina. ¿Cómo que no? Si la pena de muerte está en manos de los delincuentes. Ellos deciden cada mañana quién vive y quién muere en la República Argentina. ¿Cómo que la pena de muerte no existe? Claro, no está en el Código Penal. Ningún juez la puede aplicar porque los defensores de que no haya pena de muerte, a mí la pena de muerte no me gusta, pero dicen, no, ¿cómo vamos a poner en manos de un juez que decida la vida o la muerte de un delincuente? Ok, ¿sabe quién decide quién vive y quién muere en la Argentina? Los delincuentes. Ellos. Rivas y su cómplice aplicaron la pena de muerte a Lucas. O los dos hijos de su madre que mataron a quemarropas al subcomisario de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para robarle la moto también aplicaron la pena de muerte. Y quienes mataron al empresario de 32 años ayer para robarle el auto también aplicaron la pena de muerte. Un balazo en la cara. Así no se puede vivir. En serio. El daño que ha hecho el zafaronismo, los zafaronis de la vida, en mi querida Argentina desde el año 83 a esta parte, es inconmensurable. El mismo zafaroni que una vez dijo en una nota en Rolling Stone, en la revista Rolling Stone, dice, yo como juez siempre hice todo lo posible para hacer zafar al delincuente. ¿Usted se da cuenta? Bueno, esa es esa es la línea que tienen muchos jueces y fiscales en la República Argentina. A ver, ¿cómo mierda hacen para hacer zafar al que fue detenido? El mundo del revés. En cualquier país serio del mundo se defiende a la víctima, no al victimario. Acá siempre estamos a favor del victimario. Siempre que muere un delincuente, los debates en radio y en televisión y en los medios de comunicación son infernales. Siempre a ver como el 70 o el 80% del periodismo defiende al delincuente. No, ¿por qué no? Porque no tendría que haberlo matado, el doctor, ¿qué cómo? Que fue a buscar el arma, que no, que le querían robar el auto. Hubiera dejado que se lleven el auto. ¿Cómo va a matar a ese joven? Gente que se defiende. O cambiamos como sociedad o esto se va a la mierda, si es que ya no se fue a la mierda. ¿Cómo va a matar? Gracias.